muy buenas tren bolónicos bienvenidos a otro vídeo de mi canal de youtube y hoy tenemos un vídeo diferente seguimos en esta saga el descanso del guerrero pero en el vídeo de hoy vamos os voy a contar un poco la dieta que estoy realizando actualmente hoy es un día de entrenamiento de pierna de tren inferior y os voy a comentar un poco qué alimentos incluyó qué comidas incluyó os voy a ir comentando comida por comida tema suplementación tema superación ve pues todo eso será contenido para el patrio que os dejo abajo en la descripción los enlaces para que os suscribáis el tema dieta comentándolo un poco pues los días de entrenamiento de tren inferior yo aumento la cantidad de carbohidratos los días de entrenamiento de pectoral espalda reduzco la cantidad de carbohidratos los días de descanso reduzco la cantidad de carbohidratos y los días que hago una comida fuera de dieta también reduzco un poco más la cantidad de carbohidratos entonces yo voy jugando de forma cíclica con el consumo de carbohidratos que vaya pero tengo tengo que ir a costarme pero ya vamos a hacer el desayuno comida número uno hago cinco comidas así que verá que los días de que hago una comida fuera de dieta a veces reduzco una comida pero prácticamente todos los días hago cinco comidas entonces vamos a hacer la comida número uno que es un batido muy sencillo porque yo hago este batido y después ya voy a hacer el entrenamiento quizás de camino al final yo pues os comento algo más de la dieta pero en el vídeo de hoy sólo vamos a ver mi dieta específicamente estos días de entrenamiento de tren inferior ya os digo que es prácticamente igual todos los días pero si os interesa pues os puedo grabar también un día de descanso que cambian algunas comidas pero muy ligeramente así que vamos con ello bueno pues la comida uno básicamente es un batido porque en esta fase de la fase de volumen o de transición realmente no estoy en volumen como tal pero estoy en transición es muy práctico porque me levanto lo hago muy rápidamente y no tengo que estar una hora cocinando una hora haciendo comiendo el desayuno y por lo tanto hago esto descanso un rato y ya voy camino al gimnasio entonces esta es la comida que hago antes de entrenar nunca voy a entrar con el estómago vacío y básicamente es vamos a poner leche yo uso esta leche la suprema que es tiene 50 gramos de proteína por envase y en este batido he hecho unos 350 mililitros porque 350 porque generalmente he hecho 300 pero en este caso he hecho un poco más más porque no me gusta que quede como un mazacote que quede muy sólido me gusta que quede más líquido batido entonces he hecho un poco más de leche y sí que es verdad que los días que que reduzco la cantidad de carbohidratos los días de que entreno espalda pectoral que meto menos avena pues eso ya sí que he hecho 300 mililitros entonces vamos a poner 350 lógicamente estamos pesando todos 350 aproximadamente tenemos la báscula aquí abajo vale luego añadimos arándanos sé que salen caros pero tiene bastantes antioxidantes y bueno yo me acostumbraba comer diariamente entonces ponemos 100 gramos de arándanos se podrían usar los congelados sí pero no tengas la comparación de sabor no tiene nada que ver los congelados con estos vale luego avena yo uso estos copos de avena integrales y al hacer un partido pues básicamente va a quedar la vena molida prácticamente y le vamos a poner 150 gramos los de septiembre son 150 gramos de avena 150 gramos de arroz en seco o de avena por comida es bastante pero bueno se me acabó a verla es un carbohidrato que me gusta bastante para hacer por menos en una comida solo yo no me tenía tampoco un exceso de avena pero bueno por el aporte de fibra que tiene un buen alimento un buen carbohidrato el índice glucémico no es alto entonces bueno vamos a poner 150 además sale muy barato de precio la avena está tirando el precio 150 y nos falta poner la proteína que van a ser unos 40 gramos de proteína 40 gramos de proteína en polvo aproximadamente son 30 gramos de proteína pero hay que sumar lógicamente que la leche va a aportar también proteína además esta leche tiene bastante cantidad de proteína entonces esta comida lógicamente contando solo las fuentes de alto valor biológico de proteína que es la proteína en polvo y la leche nos está saliendo unos 40 gramos de proteína no lógicamente yo no calculo la proteína que tiene la avena porque no únicamente calcula fuentes de proteína de alto valor biológico entonces ponemos 40 gramos de proteína en polvo y vamos a y lo batimos todo vale vamos a coger 40 gramos de proteína esta proteína es un concentrado y al ser concentrado pues tiene un 80% de proteína entonces básicamente 40 gramos de polvo van a ser 30 gramos más o menos de proteína y todo esto lo batimos os recomiendo una batidora que tengo yo es una psicotec y la verdad que va de puta madre lo batimos bien no me gusta que quede en grupos me gusta que quede lo más líquido posible y lo metemos todo aquí en este vaso y bueno ya tendríamos el batido fácil sencillo y para toda la familia aquí está bueno pues primera comida ya habéis visto las cantidades sin truco ni cartón y también aquí meto 30 gramos de frutos secos que suelen ser nueces a veces acompaño con alguna avellana pero nueces avellanas pues suelen ser los frutos secos principales aquí los he pesado 30 gramos y me gusta esta comida porque es rápida vamos lo tomas se digiere muy bien en 5 minutos lo has bebido lo voy comiendo con los frutos secos y en esta comida también incluye la suplementación los suplementos los sitúd con el desayuno y en la cena para no tener que estar metiendo entre comidas o en las comidas que se me olvidan entonces meto aquí un bolo de suplementos y luego en la cena meto otra toma de suplementos y así me acuerdo de repartirlos en la comida y en la cena algunos los tomo dos veces al día entonces los reparto en la comida y en la cena así que bueno comida número uno y luego ya os voy explicando comida por comida lo que voy haciendo a lo largo del día bueno pues ya estamos en casa y vamos a hacer el post-entreno siempre se me agarra bastante pero bueno entre que llevo a casa etc 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 que pase por el supermercado todo siempre post-entreno que son el día de pierna recordamos que son 150 gramos de carbohidrato por comida o dice que en el ayuno fueron de avena ahora van a ser 150 gramos pero de amilopectina la amilopectina yo lo suelo tolerar bastante bien hay gente que quiere generar diarrea también depende imagino que las marcas que utilicen entonces van a ser 150 gramos de amilopectina y 60 gramos de proteína en polvo y una pieza de fruta acompañe con una pieza de fruta ya sea una manzana o bueno lo que tenga yo ahí voy variando este es el post-entreno básicamente en esta fase habrá fases que en vez de amilopectina pues utilice cicloestrina que yo lo prefiero como intra-entrenamiento habrá fases en las que añada creatina o puede añadir cicitulina o algún otro suplemento pero básicamente va a ser esto vamos con ello mal hecho aquí lo ideal es primero primero echar el agua primero echar el puto agua y ya luego echar el carbohidrato la amilopectina es bastante compacto entonces no es como la cicloestrina que tienes que echar un montón vale 100 básicamente van a ser 3 scoops 150 vale 150 y ahora vamos a poner 60 gramos de proteína en polvo ¿por qué 60 gramos de proteína en polvo? porque como digo es un concentrado entonces suele venir al 80% entonces para que sean 40 gramos de proteína hay que echar 60 gramos de proteína en polvo sí que es verdad que es bastante cantidad de proteína es bastante cantidad gasto, bote de proteína avanzada pero es bastante barata de hecho si la compras incluso con la carne sale más barata entonces 60 gramos de proteína en polvo que tenemos por aquí vale vamos a poner 60 gramos bueno gasto proteína como una bestia pero bueno para mí es un alimento además un alimento bastante muy práctico y proteína pues ha sido un aliado toda mi carrera de culturista y va a seguir siendo esperamos que toda mi vida así que bueno aquí tenemos el batido batimos y ya la cantidad de agua pues lógicamente un poco a ojo de buen cubero es decir yo voy poniendo agua y ya según como lo tengo hecho tantas veces pues más o menos ya sé la cantidad y ya está esto y una pieza de fruta bueno tengo aquí el frutero tengo peras tengo manzanas básicamente fruta casera entonces hoy pues no sé voy a comer una pera fruta suelo meter bastante bueno bastante meto los alándanos en el desayuno y luego meto una pieza de fruta es decir meto dos piezas de fruta me gusta voy dando el variedad manzanas peras y los alándanos siempre son es decir los alándanos son fijos a veces cambio alándanos por frambuesas pero son prácticamente fijos los alándanos y luego una pieza de fruta que realmente con el post entreno aportas fructosa aportas calorías y básicamente pues vitaminas minerales ¿no? lógicamente en definición la fruta yo la quito entonces bueno aprovecho el volumen para con el batido pues meter fruta también así que nada este es mi comida post entreno y me quedan tres comidas que os las iré explicando básicamente van a ser arroz polla, arroz ternera y arroz esta vez con creo que son calamares o chipirones pero bueno os las explico una por una bueno vamos a preparar el arroz tenemos esta arrocera que la tengo ahí detrás y la verdad que la compré hace cuando acabe prácticamente de competir hace unos meses y iba de putísima madre la estoy utilizando muchísimo y tiene bastantes funciones pero bueno yo siempre hago lo mismo es bastante básico entonces vamos a preparar arroz ya para las tres comidas que me faltan serían 150 gramos de arroz por comida pero yo lo que hago es lo siguiente para no saturarme el arroz voy a meter 150 en es decir en una comida luego 150 en otra comida y en otra voy a meter 100 gramos y esos 50 que me faltarían voy a meter unas torres ganadas de pan que son 80 gramos entonces sí que verdad que con el pan cuando ya me ha saturado el arroz pues se come bastante bien se digiere muy bien y entonces el pan te quita saturación no meto tanto pan para hacer una comida completa con pan que se podría pero sí que es verdad que a mí el arroz soy muy fan del arroz y me parece que para mí es el mejor carbohidrato que hay yo utilizo el arroz basmati entonces vamos a echar aquí 400 gramos de arroz recuerdo 150 en una 150 en otra comida y en otra 100 gramos de arroz más 2 rebanas de pan es tan sencillo hacer arroz como echar aquí 400 gramos en seco todos los pesos que digo los pesos antes de cocinar en seco bueno y ahora os voy a explicar como lo hago con la arrocera vale aquí nos la arrocera básicamente tiene unas marcas y está numerado entonces por cada 100 gramos de arroz sería una marca entonces tiene hasta 5 marcas yo he puesto 400 gramos entonces tengo que echar hasta la marca 4 agua ya está entonces bueno lo hemos puesto en arrocera ya es tan sencillo como enchufar la arrocera luego aquí tiene bastantes modos pero bueno lo primero es encenderla y yo siempre hago el mismo lo tengo ya estandarizado y aquí se queda haciendo el arroz luego os enseño como queda pero hemos hecho 400 gramos de arroz se hace rapidísimo tarda unos 10 minutos o 15 como máximo 10 minutos tarda muy poco en hacerlo lógicamente si hay más cantidad de arroz yo creo que tarda un poco más entonces la dejo aquí trabajando y las fuentes de proteína van a ser claras en una comida con atún y bueno y un tranchete de queso lo vais a ver en otra pollo y en otra ternera el pollo lo hago con la freidora de aire y en la ternera la hago a la plancha pero bueno os lo voy explicando comida por comida esta comida que viene va a ser arroz con claras bueno vamos a hacer la siguiente comida comida 3 si me duermo los laureles se me hace tardísimo luego entonces básicamente va a ser a base de claras huevos y sí que verás que aquí meto acompaño las claras con una lata de atún y meto un poco de grasa que va a ser atún el aceite de oliva y dos tranchetes de queso son alimentos que bueno luego no meto en lo que es competición entonces aprovecho los meses de volumen para con estos alimentos aportar un extra calórico que sean alimentos de fácil de fácil digestión y que sean alimentos que bueno que luego no como durante toda la preparación entonces me gusta comer un poco de estos alimentos sin exceso lógicamente porque el queso es bastante graso el aceite de oliva pues es bastante graso entonces bueno saco las fuentes de grasa generalmente del aceite de oliva frutos secos aguacate no estoy metiendo nada y por ejemplo el queso tiene grasa entonces bueno saco las fuentes de grasa de la vitamina de los huevos que el cuidado de los huevos tiene grasas también tiene el colesterol que aunque la gente piense que es malo pues bueno el colesterol es imprescindible también para ciertas funciones como la sintesis de membranas tiene diferentes funciones biológicas y fisiológicas así que vamos a prepararlo bueno como no tengo claras de huevo porque el día que tengo aquí en el pueblo no vende claras entonces lo que hago es comprar huevos y separar la clara de la yema ¿estás desperdiciando la yema? sí pero bueno es lo que hay realmente un brick de estos huevos sabe bastante económico vamos a poner a calentar la sartén me gusta ponerle un poco de aceite en la sartén de spray no tengo aceite de spray y tengo un medidor de aceite que sí que lo utilizo porque al pan cuando hago tostadas con pan echo un poco de aceite en esa comida en el pan echo de sartén 20 mililitros entonces tengo un medidor de aceite y como digo en la sartén me gusta echar en el spray pero no tengo no tengo que comprar entonces echo un peín de aceite ahora lo hago un peín de aceite unas gotitas nada más vale y bueno ahora básicamente separamos las claras de las yemas y para separarlas yo hago así con un cuchillo pues las voy partiendo aquí echo la clara y básicamente la yema la tiro para aquí y poco a poco vamos separando hasta un total de 200 200 mililitros de claras de huevo que son 20 gramos de proteína y ahí más o menos están esto lo tiro a la basura y esto lo guardamos para mañana fijaros que al final las 12 he gastado 4, 5, 6 me quedan otras 6 para mañana y ahora lo que hago es con estos huevos que son caseros que lógicamente los huevos caseros pues tienen las propiedades a nivel de ácidos grasos incluso ácidos grasos omega 3 pues al ser gallinas criadas en libertad pues tienen mucho la calidad pues es mucho mejor entonces yo echo dos huevos más o menos cada huevo tiene unos 7 hasta 10 gramos de proteína puede tener entonces aquí tenemos 30 gramos de proteína si el huevo es grande pues igual tiene hasta 10 gramos de proteína entonces básicamente aquí tenemos las caseros huevos 30 gramos de proteína lo agitamos bien y lo vamos a echar en la sartén bueno fijaros que he echado muy poco aceite básicamente el gusto para que no se pegue mucho 6 la sartén esta sartén solo la uso para hacer la tortilla y tengo esa que la uso solo para carne está un poco hecha mierda pero bueno como solo hago esto pues no hay mucho problema esto es básicamente hecho fijaros que color tienen los huevos caseros están un color de la hostia lógicamente las claras cuando las atrás de los huevos también saben mejor que las claras de brick y a todo esto vamos a añadirle una lata de atún que básicamente yo uso esta lata de atún este atún es el que uso yo entonces añadimos una lata que básicamente van a ser unos 10 gramos de proteína y entonces ya tendríamos 40 gramos de proteína en esta comida bueno ahí está se han quedado los huevos con el atún luego uso dos tranchetes light de este queso y ahora vamos con el arroz fijaros como queda queda de puta madre la verdad queda bastante suelto y bastante bien además no se pega nada y pues vamos cogiendo arroz sé que me tiene que durar tres comidas este arroz o que me tiene que llegar para tres comidas entonces yo a ojo voy repartiendo más o menos cantidades equitativas y pues bueno esto me queda para otras dos comidas básicamente lo cierras y ya tienes una función que básicamente te lo mantiene caliente todo el rato bueno aquí entre humos llameando tenemos la comida fijaros al final son prácticamente 150 gramos de roce seco las claras los huevos el atún y añado dos lonches de queso me gusta bastante este específicamente este queso está bueno es light y bueno aportas un poco de grasa y cambias un poco de alimentos también en etapas de volumen más avanzadas pues bueno si toca meter más arroz pues quizá acompañó todas las comidas con un poco de pan en la siguiente comida sí metería un poco de pan pero ahora con esto es más que suficiente esta es la tercera comida me quedan dos comidas vamos a hacer la cuarta comida cuatro y ahora nos queda otra se nos está haciendo tarde entonces vamos a hacer pollo con la freidora de aire yo lo que hago con la freidora de aire es básicamente lo colocamos aquí ponemos acero ponemos papel albal para que no se nos pegue y cogemos pollo una pechuga son generalmente 200 gramos vamos a aplicar 240 bueno excede un poco entonces en este caso le quitaríamos esta parte y la metemos lo ajustamos a 200 gramos y lo metemos en una freidora de aire que la tenemos ahí y lo ponemos a trabajar básicamente la freidora de aire muy sencillo ponemos la opción del pollo le damos y 20 minutos y está listo probamos con una cuarta comida básicamente va a ser yo lo que hago esta cuarta comida bebo un poco de caldo casero de pollo sí que verá que tiene bastante sodio pero muy pocas calorías nos va a aportar pues bueno me gusta más que nada nos va a aportar algo de vitaminas minerales pero bueno no hay que abusar mucho porque como digo tiene bastante sodio de hecho por ración pues bueno son dos gramos de sal así que verá que yo no le echo sal a las comidas a ninguna entonces al día no estoy consumiendo yo creo que ni cuatro gramos de sal ni consumo poca sal ensalada de hoja verde verduras incluyo en esta comida un poco de ensalada y básicamente yo le pongo vinagre de manzana que siempre va a ser beneficioso para salud pues echamos un poco unos 20 mililitros más o menos y luego le ponemos 10 mililitros de aceite de oliva fijaros este aceite esta aceitera tiene un medidor que tú pulsas y sube el aceite entonces fijaros aquí ya hay exactamente 10 mililitros más o menos para medirlo pues hay que ponerlo ahí bueno un poco menos pero más o menos la cantidad que uso yo lo ponemos y todo esto lo acompañamos lógicamente con arroz y pollo bueno pues aquí tenemos la cuarta comida arroz a punta pala cojo de la arrocera y arroz además calentito y como digo se come bastante bien el pollo mareado de la con la friadora de aire que queda queda de puta madre queda bastante bien hecho y ya bueno luego la ensalada y el caldo de pollo calentito también que ahora en invierno pues ayuda entonces nada a darle el diente aún me queda una comida final se está comiendo bastante rato en volumen o en estas fases cada vez unos 150 gramos de arroz es bastante en seco son más de pero aquí lo tenéis yo el peso de todos los alimentos lo hago en seco siempre antes de cocinar ya lo habéis visto y nada nos quedaría aún una comida pero va a dar al diente porque se me hace tarde os la enseño la última comida y esto básicamente sería mi dieta actual bueno vamos con la última comida ya son las 2 se me ha hecho tarde como todos los días voy a hacer un puré fijaros preparado el puré bueno mi madre prepara el puré para toda la semana lleva verdura y es una forma de introducir verdura de forma muy digestiva se digiere muy bien y sin saturaciones no te genera gases va muy bien entonces lo que hago es un puré también debe llevar algo de patata entonces bueno un poco más de carbohidrato no pasa nada en esta fase que es un pre-volumen prácticamente y básicamente este puré pues me da para casi toda la semana ahí lo tengo entonces puré a calentar ahora como podéis ver aquí aquí calamares con un poco de verdura y generalmente esta comida meto ternera magra 200 gramos pero como mi madre me ha preparado estos calamares pues me da para 3 raciones más o menos de 200 gramos cada ración y sí que es verdad que la cantidad de proteínas del marisco es menor pero para darle variedad y cambiar de vez en cuando nos viene bien también cambiar un poco las fuentes proteicas entonces vamos a poner 200 gramos de calamares con arroz y la verdad que es un plato que está bastante bien como digo generalmente meto ternera magra pero para darle cambio de vez en cuando pues viene bien cambiar un poco de alimento bueno pues tenemos la última comida comida número 5 el perolo de arroz fijaros que hay que comer hay que dar al diente la gente no le da al diente perolo de arroz con este en este caso calamares como digo generalmente meto ternera magra el puré que se está calentando y incluyo en este caso un yogur alto en proteína que generalmente como son 20 gramos de proteína por envase como la mitad y la mitad la otra mitad la dejo para el siguiente día si tengo hambre me como uno entero y pues haces un aporte proteico son yogures lácteos básicamente hay diferentes en todos los supermercados hay ya me gusta añadirlos en las dietas de volumen y también añado ya la suplementación como magnesio enlace de cisterina diferentes suplementos que solo comentar en el patrio unas dosis que utilizo de cada suplemento o que estoy utilizando en esta fase se acabó en microondas y básicamente esta es la comida 5 esto sería mi dieta en un día de entrenamiento de pierna como comenté los días de pecho y espalda reduzco la cantidad de carbohidratos los días de descanso reduzco un poco más a 120 los días de pecho y espalda 100 gramos de arroz la dieta es la misma los días de descanso es verdad que los días de descanso una de las comidas es con crema de arroz y proteína en polvo se me hace bastante fácil de hacer es papilla y en los días de descanso comida fuera de dieta reduzco incluso más los carbohidratos si esos días de fuera de dieta incluso en vez de hacer 5 comidas a veces hago 4 comidas porque el salto de dieta pues si es un salto de dieta potente entonces mil y pico calorías fácilmente entonces bueno lo que intento es mantener la grasa controlada en esta fase que no haya mucha retención de grasa en la cintura no taparme mucho para luego mantenerme con buena sensibilidad de cara a la fase de volumen en la fase de volumen pues ya voy valorando en función del peso y del estado físico como ajusto los carbohidratos si los voy subiendo los otros días los días de por ejemplo descanso pues subirlos los días de pecho y espalda puedo subirlos los días de pierna va bastante cargado de carbohidratos pero pero bueno esta es mi dieta actual cualquier comentario me lo dejáis en el canal de youtube nos vemos trenbolónicos roh roh lo que nos vemos